Esta vez sí, las previsiones del tiempo se han cumplido y la nieve ha cubierto de blanco tarazona. En la tarde de este lunes comenzó a nevar de forma débil y casi ininterrumpida, en algunos momentos con cierta intensidad, y este martes las precipitaciones continúan. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta amarilla por riesgo de nevadas que pueden alcanzar los 5 centímetros en la zona de la ibérica zaragozana. De momento en algunas localidades como Añón de Moncayo han alcanzado este espesor. A Lies Tuvalcay no han podido llegar una veintena de alumnos de localidades como Litago, Lituénigo, San Martín, Añón, Alcala, Vera, Trasmoz y Santa Cruz. El autobús no ha circulado debido a la situación de la carretera a primera hora de la mañana, aunque más tarde algún padre ha decidido trasladar por su cuenta a su hijo para que éste pudiera ir a clase. Una máquina quitanieves del Parque de Bomberos de Tarazona se ha encargado posteriormente de limpiar las vías y echar sal para prevenir la formación de placas de hielo. Y es que en las próximas horas se espera más frío, especialmente durante la madrugada con temperaturas mínimas que en algunos lugares podrían descender hasta los 6 grados bajo cero. De hecho hay alerta amarilla. Entre tanto hoy continuará nevando por encima de 200 metros de altitud, aunque cada vez de forma más débil. Para el jueves se espera la llegada de otro temporal que podría dejar más nieve en la comarca de Tarazona y el Moncayo.